El mundo ya se cansó Seguir los costos Sin renunciar y ocultar el amor Hoy que ocultar nuestro amor Sería tapar con un dedo La luz inmensa del sol Regar la gracia de Dios Se sin que logra las cosas del dolor Amor, nadie nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión El cuento ya no hay nada que contar Luchamos por la fuerza del amor Uña todos a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Cielo la explicación Es mandato divino Amor, nadie nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Luchamos por la fuerza del amor Uña todos a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor El cielo de la explicación Por respaldar lo divino Água, no hay nada que contar Lucha el amor Lucha el amor